Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señora presidenta, hoy le venimos a preguntar cómo va a proteger a los más débiles en la Comunidad de Madrid. Usted sabe que muchas veces le he dicho que tiene el trabajo más bonito del mundo, porque gobernar es poder ayudar a las personas, gobernar es poder proteger a los más débiles. Y sí, debemos proteger a los más débiles, debemos proteger a las familias que, por culpa de la política energética de la izquierda, este invierno muchos no van a poder encender la caldera de gas. Y sí, debemos proteger a los niños, a los niños de la manipulación, de las ideas, del sectarismo de la señora Irene Montero, que pretende adoctrinarnos en nuestros colegios. Y sí, debemos proteger a nuestros jóvenes, que muchos tienen una barrera de entrada de 400 euros de una tasa en la Comunidad de Madrid que no les permite acceder a la FP. Debemos proteger también a los vecinos que tienen miedo a caminar por la calle y encontrarse con estos grupos de menas o bandas latinas que les están haciendo la vida imposible. Debemos proteger también a los que, bueno, como las niñas de 16 años, que nosotros pensamos que tienen que estar siempre con sus padres y que tenemos que ayudarles a defender la vida y no pueden tener como único futuro ir solas sin sus padres abortar. Debemos proteger también a los más débiles y los más débiles también son los autónomos, víctimas de las políticas de este Gobierno y víctimas de una ley que han pactado ustedes, el PP y el PSOE, que les va a hacer la vida imposible durante los próximos meses. Y, por último, tenemos que proteger también a los más vulnerables, a nuestros mayores. Y tenemos que conseguir mejorar el sistema de residencias, mejorar las residencias, mejorar los últimos años de su vida. Usted estos días nos ha atacado desde sus terminales mediáticas con el dinero de todos los madrileños. ¿Qué ocurre? ¿Es que usted no cree que es nuestra obligación mejorar la vida de nuestros mayores en los próximos años? ¿Es que usted no cree que debemos trabajar en eso? Mire, nosotros votamos en contra de una comisión de investigación revanchista de la izquierda, porque aquí la izquierda lo que tiene que traer es a Pablo Iglesias a dar explicaciones. Pero nosotros acordamos una comisión de estudio y por eso ustedes en la mesa no votaron en contra de esta comisión de estudio. ¿Me lo pueden explicar por qué ahora se escandalizan? No votaron en contra. Bueno, trabajemos juntos, no se sienta usted atacada y mejoraremos la vida de los madrileños. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta. Gracias, señoría. Mire, no sé, lo más débil es un concepto abstracto como todo lo que hace Vox. Para proteger, por ejemplo, a no nacido tenemos el programa de Natalia más ambicioso de España, con programas para la adopción, para ayudar a la mujer embarazada sola. Para las víctimas de violencia, menores, mujeres, personas con discapacidad, mayores víctimas del terrorismo, de la ocupación, tenemos programas específicos. Para las familias vulnerables, le recuerdo que somos la región donde el que menos tiene menos impuestos paga, la región donde el paro ha bajado más del doble que en España en el último año, año récord en becas, año récord en ayuda para libros, comedor escolar, vivienda social, transporte, agua, programas para la soledad no deseada, asistencia social, contra as adicciones de los jóvenes, de los niños. Pero, si se refiere a las residencias de ancianos durante la pandemia, déjame que le diga que me llama especialmente la atención que sea Vox el mejor aliado de la izquierda en esta Cámara, cuyo discurso de aquí a que acabe la legislatura se ha caído por completo. Usted no tiene poder, no tiene fuerza política ninguna para frenar a los subvencionados, a las plataformas afines o a los activistas políticos que vayan a esa comisión donde usted se pone a la cabeza de toda la izquierda. Una comisión cuya pretensión de la izquierda siempre dijo fue retorcer el dolor de las familias, no sé si lo recuerda, y que ahora lo podrán conseguir aquí en la Cámara gracias a Vox. Nosotros vamos a estar siempre con todas las familias, hablaremos con todas las que haga falta y les vamos a facilitar toda la ayuda y todo el asesoramiento que precisen. Pero lo haremos con las familias y no con comisiones espurias, que lo único que hacen es falsificar y no ayudar. Han muerto más de 100.000 personas en España, donde hay una comisión a nivel nacional. Es insensato lo que hacen. Pero es que además, sobre todo lo que están haciendo es mentir. Miren, estamos hablando de la primera ola. Si todavía están muriendo personas por todo el mundo y también aquí, imagínense lo que fue la primera ola. En residencias donde vivían personas muy mayores con pluripatologías en los últimos años de su vida. Personas que estaban muy enfermas y están ocultando que la gente, claro que moría en los domicilios, moría en las residencias, pero la mayoría estaba falleciendo en los hospitales, incluidos los jóvenes. El virus mataba por decenas ante la impotencia de los geriatras y ante la impotencia de los sanitarios. Y mienten cuando ocultan que hay países y regiones con datos mucho peores que los de Madrid. Y ocultan que la justicia no le dio la razón a la izquierda precisamente por todo esto. Olvidan que el gobierno dejó sola y sin protección a la Comunidad de Madrid. Y fue mi gobierno el que despertó a España para reaccionar y ustedes no hicieron nunca absolutamente nada. Otra vez van a ir de la mano con más Madrid, con Podemos y PSOE, a otra comisión más contra mí. Pero, ¿qué hacen? ¿Están saltando con la izquierda? Es que esta gente les llama ultraderecha. Esta gente querrían ilegalizarles a ustedes. Se puede saber cómo se ponen de la mano de la izquierda para hacer semejante despropósito. Miren, esta vida, además de ser firme y tener valor, hay que tener principios. Se tienen que replantear esa comisión. Aplausos Aplausos